... 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 Independiente no encuentra la pelota, si será donde en la línea de volante, aguanta Con su gente del fondo más la incorporación de todos aquellos que tienen que bajar a colaborar Los 11 jugadores de Independiente están defendiendo Rinde a la pelota Alfredo Graziani Villarreal, La Torre, Marquezini, Pico, Junta, Rabina, Abramovic, Soñora quieren hacer el primero Es difícil, ¿no? Porque la ponen ahí de la ciudad y la ciudad había cubierto de todas maneras Villarreal